Buenos días y me alegro que están todos aquí para ver la presentación. Y yo me presento, yo soy Ania Moka, de Alemania, arquitecta, y quiero presentarles mi tesis de maestría con el título Los procesos de participación ciudadana en la gestión de residuos suyos urbanos en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta tesis fue analizar el impacto de las experiencias de participación ciudadana sobre las políticas de gestión de residuos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué esta temática es tan importante para mí? Bueno, genero cada día tanta basura generando junto con otros un impacto al ambiente. ¿Cómo puedo tener influencia yo como ciudadana para mantener el ambiente alrededor de mí y la comunidad en la cual vivo intacto y sano? Bueno, ¿con qué problemática estamos enfrentados? Encontramos el sistema colapsado a causa del volumen de generación de los residuos y el sistema de gestión actual de los residuos. Hay un incremento en el volumen generado diariamente por cada ciudadana. Aquí en esta presentación quiero enfatizar en la equidad de género poniendo la arroba como se ve aquí y a veces expreso en la forma femenina. Así. Sigo con las causas a la problemática. Bueno, existe el sistema de gestión obsoleto. Hay deficiencias de servicio y eso conlleva a la problemática de salud y calidad ambiental. Y también existe una dinámica urbana constantemente cambiante en frente del sistema de gestión instalado. Y me pregunté ¿cuál es el estado deseado y cómo llegamos ahí? Bueno, uno de los objetivos puede ser la búsqueda de un sistema de gestión adecuado para el tratamiento de residuos generados. Pero ¿cuál es la mejor solución? ¿Cómo se encuentra la mejor solución para resolver los problemas de raíz en vez de combatir puntualmente los síntomas? Bueno, con estas preguntas llegué a la importancia de la participación ciudadana. Envolucrase a las decisiones en la gestión pública. En el inicio de la elaboración de la tesis pensé sobre los criterios que influyen la participación ciudadana. Y con mis preguntas formulé estas hipótesis. Y ellas me ayudaron a acercarme y enfocarme en mi tema elegido. Son seis, como pueden ver aquí, y luego voy a más detalles a cada una. Bueno, para encontrar pruebas que verifican o falsean las hipótesis, elegí dos casos de estudio y participé como observadora en los dos casos de estudio. Y hice entrevistas a actores involucrados en el proceso. Para saber su contexto de los casos y cómo funciona la gestión de residuos actual, hice un viaje al pasado. Para comprender el rol de la ciudadana en la gestión de residuos. Y para tener un guía para las entrevistas a los actores, hice otro viaje al mundo de qué significa participar, qué lo posibilita y cuáles criterios son necesarios. Además, quería encontrar otras experiencias en este ámbito. Ahora quiero presentar brevemente los dos casos de estudio. El primer caso es el grupo de estrategias medioambientales que se reúne una vez por mes en la casona del Parque Avellaneda. Mayormente son vecinos con visiones compartidos y representantes del gobierno. Uno de sus objetivos relacionado a la temática de los residuos es el proyecto Un Parque sin Desperdicio. Y con este proyecto quieren una transformación del sistema de limpieza y mantenimiento del Parque Avellaneda. El segundo caso es la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana, que se reúne también una vez por mes en los CGPs. Y los actores ahí presentes son representantes del gobierno, los órganos de control, las empresas de recolección y la vecindad que ve los problemas queriendo resolverlos. Y tienen la necesidad de orden y respeto a su barrio. Por eso vienen a este espacio. Su objetivo de la Comisión es atender, controlar y mejorar la calidad ambiental de la comuna y supervisar el funcionamiento de empresas involucradas. Bueno, quiero mostrarles de dónde vienen los vecinos integrantes. Aquí en este gráfico se puede ver, aquí en el número 4, ahí está la casona del Parque Avellaneda. Y los integrantes de este grupo son vecinos y usuarios del parque. Todo el resto son, bueno, puse las asociaciones porque se juntan mayor personas que atienden el espacio de la Comisión Vecinal en el CGP7, que se encuentra aquí. Y son de los barrios Flores, aquí en verde oscuro y del parque Chacabuco de aquí. La zona que corresponde a la empresa de recolección es aquí Urubasur y aquí Nítida. Entonces, en cada reunión tienen que estar los representantes de esas dos empresas. Bueno, aquí llegamos al análisis del marco legal y comparé los marcos en que están funcionando los dos espacios de participación. Bueno, en el GEMA, el primer caso, se encuentra como un grupo de trabajo dentro en la gestión asociada y planificación participativa dentro del Parque Avellaneda. Su impacto tiende a la planificación y ejecución de proyectos. La Comisión Vecinal, aquí el segundo caso, se estableció a través del decreto 390 en 2005 y formó parte obligatoria de los contratos de licitación con las empresas de recolección. Y su impacto tiende al control y seguimiento y la evaluación de las empresas. En comparación de los dos en el espacio participativo de la Comisión Vecinal, la participación es obligatoria. Se puede ver aquí con las flechas negras. Es obligatoria la participación del gobierno, del ente controlador, de las empresas de servicio y voluntariamente, pero con compromiso, los vecinos y asociaciones locales. Y en comparación, en el GEMA, aquí solo es obligatoria la participación del gobierno y de los vecinos. Las empresas de servicio y el ente controlador no necesitan estar en ese espacio. Volviendo al primer caso, el grupo de estrategias medioambientales en el Parque Avellaneda. La instalación del proyecto, un parque sin desperdicios, tiene una larga trayectoria. Este gráfico muestra cuando el proyecto fue tema de la reunión. Acá se pueden ver las actas, los números de actas. Se ve los participantes, aquí abajo, cuando se lee la tesis pueden identificarlo en más detalle. Y los resultados relacionados a este proyecto, que se ve aquí arriba. El GEMA utilizó estrategias como talleres de concentración, cursos a través de la instalación del Centro de Capacitación Ambiental, planes de acción, por ejemplo, la instalación de una compostera en la huerta demostrativa con los amigos de la huerta. Un acercamiento a la empresa Zona Verde, como invitación al espacio participativo. Y un blog, un sitio web para difundir actividades y el desarrollo del proyecto, las fotos y las actas de las reuniones. Bueno. En el segundo caso de la comisión vecinal, el contenido de las reuniones encontré en las actas. Estudié todas las actas desde el 2005 hasta el 2009. Y traté de identificar cuáles temáticas tocaron en este espacio. Bueno. Aquí son las temáticas relacionadas con el proceso y espacio participativo que se hablaron o tocaron en las reuniones. y aquí son los temas relacionados con los residuos. Entonces, se ve que hay una gran parte que se trata sobre el mismo proceso participativo. Bueno, su forma de trabajar en el espacio participativo fue, según mi observación, bueno, primero, presentar datos, hechos y pruebas. Segundo, tratar por poco tiempo la responsabilidad y la causa del problema y ir rápido a la solución. ¿A quién corresponde? ¿Quién lleva a cabo la acción a gestionar? Eso fue como el mayor tiempo. Y el tercero, chequearon el marco normativo. Sus estrategias se enmarcan dentro de sus capacidades de gestión. que podrían ser o que hicieron como inspecciones con las empresas, jornadas de limpieza junto con los vecinos, campañas o invitación de actores involucrados al espacio participativo, mandando notas e informes. Bueno, dos de los resultados más sorprendentes para mí de estas experiencias son, por un lado, que el espacio es adecuado para resolver problemas concretos, locales. Y por otro lado, el aprendizaje grupal de saber escuchar a los demás, aceptar opiniones de otras, trabajar en formas más organizadas y tener una evaluación directa en las reuniones, que motiva a continuar a trabajar en conjunto. Bueno, ahora, volviendo a las hipótesis, comento brevemente algunos puntos claves que estaba discutiendo en la tesis. Cuando se leen, pueden leerlo más extenso. Y me pregunté, ¿quién decide qué es lo correcto para lograr el cuidado del bien colectivo, la calidad ambiental y la salud pública? Bueno, y me encontré con la respuesta, la ciudadanía. Es cuál vive en el lugar cada día y tiene la experiencia y son expertos de su entorno, de su ambiente donde viven. La incorporación de procesos de participación ciudadana mejora la transparencia de cómo se toma la decisión por estar presente en el espacio de las decisiones, por participar y visibilizarlo públicamente, para esto es necesario y muy importante la capacitación para poder participar y evaluar. Además, hay que tener convocatorias muy frecuentes para que los vecinos puedan saber cómo participar y que hay esa continuidad. la continuidad en el proceso participativo incrementa la aceptación de los resultados finales por los actores beneficiarios. La continuidad da lugar a proyectos concretos innovadores y bien ajustados a las necesidades de los actores involucrados. y hay dos factores importantes. Uno es la construcción de confianza entre los actores para generar un buen clima de trabajo. y el segundo es la credibilidad entre y hacia los actores. Por ejemplo, también una coordinación neutral es súper importante en ese espacio. Y esos dos factores están relacionados a la aceptación de los resultados. Bueno, la tercera hipótesis es la incorporación de procesos de participación ciudadana promueve el cambio cultural en la relación de la sociedad con la problemática de generación y disposición de los residuos. Por ejemplo, un vecino llega al espacio participativo por un reclamo por un malestar personal. Por eso viene al espacio, porque tiene bronca o un impacto negativo directo. Ahí se abre un espacio para la colaboración en conjunto hacia una solución sustentable. y eso da un inicio para el cambio cultural. Ahí en ese espacio se abren canales de comunicación, por ejemplo, con las empresas de recolección o con el ente controlador, con la parte del gobierno. Y la prensa funciona como medio difusor de alternativas o puede funcionar como medio difusor. Y se identificó el aprendizaje individual y grupal. Y todo eso incentiva la construcción de un fundamento para una mejor solución creativa. Bueno, la cuarta hipótesis es, los procesos de participación ciudadana no producen una transformación del sistema de gestión si la escala de gestión es muy baja. Bueno, en los dos casos que analicé, no se produjo una transformación del sistema. Y me pregunté, bueno, ¿dónde se podría instalar espacios de participación ciudadana que transforman? Y tengo este gráfico donde, que representan los poderes ejecutivo y legislativo. Aquí, la mano. Los dedos ejecutan lo que define la palma de la mano. Y en las puntas de los dedos, aquí, pueden aliviar temporalmente el conflicto, pero no resolverlo. Siempre están enfrentados y tienen que resolver como los problemas rápido en el momento, pero no ir a la raíz. Entonces, pensé que, ¿qué sería un buen lugar para instalar los espacios de participación ciudadana? Y sería entre las uniones de los dedos para verificar y evaluar las decisiones antes de ser ejecutadas. La quinta hipótesis es el establecimiento de acuerdos entre todos los actores fortalece el proceso de participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos urbanos. Y factores importantes para el establecimiento son una buena autopreparación de los actores participantes antes de cada reunión a donde se van. y vi que los compromisos se hacen verbalmente, cual puede ser evaluado por el resultado presentado en la próxima reunión. Y vi también en los espacios que dedicaron mucho tiempo y energía en cómo funciona el propio espacio participativo en vez de visibilizar lo que hacen. Y la última hipótesis es, aquellos procesos que toman como punto de partida la diferencia de intereses, poderes y saberes, y los integran en sus planteos tienen más chances de resultar en procesos de participación efectivos. Bueno, el tema que más me impactó fue lograr el paso desde el no entendimiento al entender diferentes puntos de vista y formas de comunicación. Y este gráfico muestra con claridad, para mí fue súper importante este gráfico para entender qué grande es el proceso de llegar a un piso en común. Es decir, los actores se encuentran en un lugar donde quieren solucionar un problema y tienen sus opiniones y sus formas de comunicación. Y cada uno tiene su idea de cómo solucionarlo, entonces se agranda todo ese espacio. Y ahí es el punto más difícil en este espacio participativo para llegar a la construcción de un piso común, o sea, un mínimo factor que da la plataforma para la colaboración deseada. En este estado se identifica un trato respetuoso entre los participantes y una voluntad de colaboración a soluciones de codiseño. Bueno, en conclusión, tengo cuatro puntos. El espacio participativo no debe dejar de funcionar durante cambios políticos. Entonces, tiene que continuar siempre constantemente. Hay que tener una... La voluntad auténtica es muy importante de todos los actores participantes en el espacio. La existencia... Tiene que tener una existencia de un marco bien ajustado de espacio y tiempo para lograr acuerdos. Si no, se desluye y se discutan, etcétera. Y el espacio participativo necesita como apoyo una muy buena base de información sobre la situación actual, que será útil para poder generar intercambio de experiencias en el mismo espacio para que empiece la discusión. Y a lo último, mirando a las perspectivas, un resultado de la tesis es una caja de herramientas para la evaluación y creación del espacio participativo en cualquier lugar de la gestión pública donde está instalado o donde quieren instalar un espacio participativo. Y quiero proponer dos puntos. Y son primero, la creación de una plataforma dedicada a la observación de servicios públicos en la red, en el Internet. Y segundo, un intercambio de experiencias de los espacios participativos locales en jornadas anuales públicas, donde se pueden intercambiar las experiencias. Bueno, quiero visibilizar con esta tesis estas experiencias locales con tanto esfuerzo, energía y elaboración conjunto. Y concluir que sí, se puede cambiar sistemas y muchas experiencias como estas siguen funcionando, intercambiando semillas. Bueno, muchas gracias.